En una pelea callejera, las mejores patadas son aquellas que van por debajo de la cintura. ¿Por qué? Porque elevar una pierna además implica un desequilibrio. Y también si la persona que está recibiendo sabe cómo hacerlo, o su compleción le permite soportar el embate, fácilmente nos va a tumbar. Las patadas por lo general van a las zonas externas e internas de los muslos. Otra zona muy buena y dolorosa para patear es en esta parte de la pierna, lo que comúnmente llamamos espinilla. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Estando en nuestra posición de guardia, vamos a tirar punterados al frente. Puede ser a manera de distracción, como finta. Como finta para acercarme y hacer un ataque inmediatamente con el puño. Ese ataque es como un campanazo en cortito, circular, aprovechando la caída de mi peso. Entonces, no es separado, no es uno y dos. Al momento en que estoy cayendo, caigo con el peso de mi cuerpo y este mismo me sirve para volver a propinar otro nuevo golpe. Y después vamos encadenando el trabajo, caigo, regreso, regreso y regreso. Y esto nos va permitiendo crear un encadenamiento de movimientos que nos permiten un mayor dinamismo. La práctica de patadas es importante ejecutar. Técnicamente, involucra la contracción y expansión de la rodilla. Mi rodilla es importante al momento de ejecutar la patada. Una cosa es elevar la pierna y otra cosa es tirar un punterazo. Que aunque vaya a la zona vaca, no es lo mismo ejecutar un punterazo aquí que un punterazo así. Entonces, sí es importante que ese concepto que se utiliza de flexión y extensión. Segundo, hoy estamos viendo una patada frontal, una patada cortita, cortita, aquí. Puede ser, no es una técnica definitiva, es como una cinta. ¿Para qué? ¿Para qué estoy buscando? Que el oponente baje su guardia, que el oponente haga esto. Para yo poder trabajar arriba. Segunda, la patada lateral. Esta abarca un poco más porque lo voy a ejecutar. Con el filo del pie. Aquí en esta postura, entro, voy a elevar y voy a dejar caer el peso sobre la pierna del oponente. Voy a elevar y salgo disparado. Si te das cuenta, estoy metiendo, estoy clavando la cadera hacia el oponente, hacia el piso. Y aquí, clavo. Esto me sirve para dos cosas. Una, para incrementar la fuerza de la patada. Y otra, para que mi cabeza se aleje un poquito. Mantengo la distancia. Sí, bajar la guardia. Sí, hacer esto. No voy a bajar la guardia. Tengo mi guardia arriba. Estoy juntando, estoy juntando. Pego abajo. Me mantengo. Mantengo. ¿Qué mantengo? Mi distancia. ¿Qué mantengo? Mi verticalidad. ¿Qué mantengo? Mi guardia arriba. Estoy aquí. Estoy aquí. Pateo. Estoy aquí. Pateo. Y las manos arriba. Listas para moverse. Atrapando. Agarrando. O golpeando. Las patadas. Abajo. Otra forma. A ver que estamos viendo patadas. Eh. Contundentes. De frente. Y entrando aquí. Y esta. Ambiente lateral. Ya está entrando. De frente. Se entrando frontalmente. Hay una semicircular. Que es como una cegadora. Voy a hacer una patada aquí. Semicircular. Pum. Puedo ser uno de mi propio eje. Mi objetivo no es. Darle una patada. Aquí en el motor. Esas patadas que suenan muy fuerte. Pero que no hacen nada. Mi objetivo es. Tumparme. Que el otro. Cuando siente el impacto. Se vale. Se caiga. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a meterme con todo. ¿Qué es todo? El cuerpo. Si yo ha hecho mi cuerpo hacia atrás. La patada va a viajar sola. Va a viajar sola. La pura piel. Y si el otro. Está muy pesado. Está muy bien parado. Lo va a aguantar. Y hasta yo me voy a caer. Porque no estoy dando bien la técnica. Si yo peso. 100 kilos. Mi patada tiene que llevar. Todo el peso de esos 100 kilos. Más. La aceleración. Que llevo. Más la fuerza que llevo. Es la intención. Mi intención no es pegarme. Aquí. Mi intención es. Volar. Pegarte. Volar. Patearlo. Volar. Aún estamos viendo técnicas de una manera suelta. Es decir. Previo a la pelea. Tienes que tener ya mentalizado. Y desarrollar el instinto. De estrategia. ¿Para qué? Para que no entres franco. Es decir. En una pelea. Nunca vas a entrar. Aquí. O vas a entrar. Aquí. Tiene que haber. Movimientos. Anteriores. Lo comúnmente llamamos. Pintas. Esas pintas. Donde yo. Fuego la carrera. Doe mis socones. Escupo. Digo una grosería. Hago una seña. Hago un gesto. Para distraerlo. Eso. Tengo que. Primero. Distraerse. A cada oponente. De su zona de confort. ¿Sí? Moverme. ¿Sí? Me voy a mover. Procurando que él haga. Una contracción. Que él contraiga su cuerpo. ¿Qué es contraerlo? Apretarlo. Puede ser. Que haga esto. Que haga esto. Y esto es. Perfecto. ¿Sí? Él hizo esto. Ya tienes. Un. Un gana. Entonces. Si hago esto. Si hago aquí. Le estoy dando oportunidad al oponente. Y eso es lo que estoy buscando con mi ginta. Crear ese vacío. Crear ese momento. En el cual. Yo estoy. Gintando. Ya cerró los ojos. Ya se puso piezo. Ahora yo entro. Para. Poder. Crear. Y ahora sí. Una técnica. Eh. Contundente. O una secuencia. Sea un encadenamiento. Que me lleve. A posicionarme. En un. En un mejor. Este. Lugar. Para poder. Acrimillar. ¿Sí? Entonces. Hay otro tipo de patada. Por ejemplo. Esta. Que se parece mucho. A la anterior. A la. A la patada lateral. Pero es. La sacas desde aquí. Por dentro. La sacas por dentro. Estás. Frenando. Ante una patada del oponente. Tú le pones aquí. Un taponcí. Un tapón. Ya sea con la pierna de atrás. O con la pierna delantera. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Pateas. ¿Ves que viene la patada? Bloqueas. ¿Ves que viene la patada? Bloqueas. Estás. Impidiendo. Que la patada llegue a ti. Aparte. Este tipo de. De movimientos. Son tallones. Cuando el pie entra aquí. Y te talla. Viene bastante. Te queda. Una sensación de ardor. Y de dolor. Al mismo tiempo. Aquí. Aquí. Patear abajo. De la rodilla hacia abajo. Las patadas semicirculares. Pueden ser. A la rodilla. O un poquito arriba. No te recomiendo hasta acá. Porque aquí tenemos una. Masa muscular grande. Y si la persona es. Gorda. No fuerte. Pero está muy gordo. Este. O está bien parado. No le vas a causar más daño. Porque la adrenalina. Te hace ser. Tener un efecto anestésico. Si. Normalmente. Ese golpe. Te tumba. Como estás enojado. Como estás bajo la tensión. A lo mejor. Te lo sientes. Entonces. Yo te recomiendo. Que sea. De la rodilla. Hacia abajo. Este movimiento. De segador. Entras. Primero. Vas a pintar. Atrae su atención. Arriba. Arriba. Lentes abajo. Y ahora sí. Continuamos con otra secuencia. Patadas. Hacia atrás. No hay una. Este. Una técnica. Eh. No solo de técnica muy compleja. Es muy sencillo. Si tú estás aquí. Pegado al oponente. Tú nada más. Confieres tu cuerpo. Vas a causar. Un daño. En donde caiga. Tú vas a golpear. En la lucha libre. Lo manejan mucho. Como la patada. La patada a la quilomena. La patada a la quilomena. Que no es otra cosa. Que girar tu cuerpo velozmente. Y levantar la pierna. Fíjate. En mi cuerpo. Fíjate. Hasta donde levanto el talón. Si tú giras. De. De manera entrevista. Cuando lo ponente. Lo tienes aquí cerca. Muy probablemente. Esta patada. Le llegue a pegar. En las partes bajas. Porque estás aquí pegado. Y giras. No lleva gran técnica. Pero. Como te he dicho anteriormente. Tienes que practicarla. Porque si. A la primera. Vas a hacerlo. Ya te mareaste. No sabes ni dónde estás. ¿Qué tengo que hacer? Subir mi guardia. Vista. La vista no se pasea. Yo estoy viendo a la oponente. Inmediatamente. Cuando giro. Ya tengo que estar. Buscando. Ya tengo que estar volteando. A una oponente. No tengo que estar. Paseando la vista. Por todos lados. Porque eso hace que te marees. Que te caigas. Este movimiento es rápido. Y los brazos. Los brazos. Aquí arriba. Si pegaste abajo. O no pegaste abajo. Simplemente el hecho de que venga la pierna aquí. El otro va a hacer esto. Cuando baja aquí. Ya sea que pegues con el pie. O pegas con el codo. O pegas con el antebrazo. O pegas con todo al mismo tiempo. Es un círculo. Es un giro rápido. Cuando estás en corta distancia. Cuando estás. Sobre todo. Estás en el pitch. Y que lo avientas. Ese aventón no va a ser hasta allá. Si lo avientas dos metros. Pues no te va a servir. Es simplemente. Abrir un espacio. Y girar. Para poder ejecutar este tipo de parteo. Entonces. Retomando. Recapitulando. Patadas de frente. Patadas de frente. De espinilla. Abajo de la rodilla. Patadas. De nada. Patadas de nada. Para frenar. Una patada. O para. Lastimar. La espinilla. Patadas semicirculares. Patadas. Semicirculares. Patadas. Y por. A la filoblina. Cortito. Estamos viendo. Pelea callejera. No. Aquí no es de que. Es que se ve. Muy mal. O de. Se ve más bonito. Si jalas la mano aquí. No. Eso no. Eso es otra cosa. Estamos viendo. Fundamentos. De pelea callejera. Y. Cierro. Hiciéndote. Lo mismo de siempre. No. Te pelees. Pelar. Pelear en la calle. No es bueno. Pelear en la calle. Te va a dejar. Con una secuela. Temporal. O permanente. Temporal. Un moretón. Que te tumben. Bueno. Que tumbarte un diente. Es permanente. Pero. Este. Un moretón. Una torcedura. Una raspadura. Una abertura. De cúmulo. Eso es temporal. Permanente. Que pierdas un riegue. Que pierdas un ojo. Que por un apanacamiento. O una patada muy fuerte. En una rodilla. Te puedan dejar inválido. O puedas perder la movilidad. En alguna parte de tu cuerpo. En la articulación. O incluso llegar a la muerte. Entonces. Esto es solamente. Videos. De sugerencias. Cuando el enfrentamiento. Ya es inevitable. Ya buscaste todos los medios. Para evitarlo. Pero ya no hay otra. Ya lo tienes en frente. Y no te queda una. Más que. Sacar lo mejor de ti. Olvídate. En este momento. De la técnica. Número 55. De la forma. Número 23. El tigre. De la. Cata número 4. Del templo. Arrasado del templo. Olvídate de todo eso. Calle es calle. Y. Tenemos que ir. Un nivel más allá. La competencia. Termina. Con un ganador. Agrega. La. La. La pelea que ella quiera. Termina. Con que el otro ya no se duro. Entonces. Es importante. Mentalizar esto. Y saber que. Pelear. Nunca. Nunca. Va a ser. La. 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 Gracias.